Y de regreso al ámbito nacional, diversas reacciones se generaron en la Asamblea Nacional ante el decreto de austeridad firmado por el presidente Lenín Moreno. Los legisladores están de acuerdo con la posibilidad de una reducción de salarios, aunque también dan alternativas para incrementar la recaudación en este plan fiscal. Múltiples reacciones se registran en la Asamblea tras la firma del decreto de austeridad por parte del presidente de la República. En la oposición dicen estar de acuerdo incluso con la posibilidad de una reducción de sus salarios. El impacto económico será mínimo, pero el impacto ante la ciudadanía será gigantesco, porque el gobierno enviará una señal correcta en el sentido de que los recursos públicos no pueden ser dilapidados. Pero en el bloque oficialista son más cautos. Aseguran que son necesarias otras políticas de austeridad, que el salario ya fue mermado hace dos años con una considerable reducción. Tiene que ser un análisis integral, no es que se recibe el dinero como ustedes creen, hay un descuento total de que se da, y eso tenemos que tener un análisis. Aunque otros apoyan la posibilidad de reducir sus salarios, dan alternativas, por ejemplo, que se aproveche de la posible consulta popular y se le pregunte a los ecuatorianos si se reduce el número de legisladores. Yo creo que se puede legislar tranquilamente con un menor número de asambleístas, como por ejemplo un asambleísta por provincia, un asambleísta por cada 500 mil habitantes, tendríamos 36, 38 asambleístas resolviendo los problemas del país. La posibilidad de una revisión de salarios en la asamblea dependerá de la decisión que tome su ente administrativo, que es el CAL. Los legisladores aseguran que es necesario que el presidente envíe de manera urgente reformas que consoliden ya una política económica clara. Se necesita bajar el gasto, especialmente en aquellas inversiones innecesarias, aquellas inversiones que pueden esperar y que no son en definitiva urgentes. Son las reacciones que genera el decreto de austeridad firmado por el presidente Lenín Moreno este miércoles, informó Javier Gallo.